Bueno amigos, miren, yo primero que todo yo voy a decirles siempre lo que yo he dicho. Yo nunca he visto un acto deshonesto de un árbitro en Honduras y ustedes saben cómo soy yo, si yo lo hubiera visto yo lo hubiera denunciado. Yo sigo considerando que la Comisión de Arbitraje son personas honradas, honestas, pero es evidente que hay algún problema y ellos no toman armas en el asunto. Yo creo que los líneas les están provocando daños tremendos e irreversibles a los centrales por tanto error que cometen ellos tomar atribuciones que no les corresponden y eso es evidente. El gran problema que hay aquí y eso sí hay que decirlo porque yo sí creo que 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 ningún equipo ande buscando esas situaciones, pero el gran problema aquí es que a todos los equipos nos afectan y solo Olimpia no lo afectan. Eso es la pregunta que yo quiero hacerme. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que está pasando? Y Olimpia como institución no tiene la culpa. Yo no considero personas honestas, serias que ganan, que ganan sus cosas bien, tienen el mejor plantel del campeonato posiblemente de Centroamérica. No requieren de esos. Les empañan ese triunfo que pudo haber sido bueno si no hubiera ocurrido esa situación. No es justo para el Olimpia lo que les está pasando. Pero ¿por qué se equivocan contra todos menos contra el Olimpia? Esa es la pregunta que quiero dejar en el aire yo y que quiero que me respondan porque ustedes no están viendo al señor Troglio quejarse de 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 la situación del arbitraje. Entonces son cosas evidentes que preocupan independientemente de cualquier situación, porque si tienen problemas para poder marcar los tiempos, ¿por qué no se reúnen con las comisiones que manejan los estadios y le piden que hacen como hacen los grandes estadios? Que primero ponen a la máquina a cortar para un lado y después la ponen para otro lado para que definan líneas que les ayudan a ellos a definir los tiempos del juego, de los movimientos de los jugadores, ya que tienen ese tipo de 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 percepción al marcar que no son y a nosotros nos han quitado no solamente dos puntos que son Olimpia los dos partidos de Olimpia nos quitaron el partido contra el vida. El partido contra el vida fue un gol lícito donde Pipo López va saliendo con puño para arriba y él choca contra nosotros. La pelota queda reventada, sola y y y se se mete el gol, que era un gol lícito para ganar los tres puntos contra el vida. Pero yo digo en qué qué es lo que está pasando con la comisión de arbitraje en este sentido que no está mejorando, cada día está peor. Yo pregunto qué pasa con la comisión de arbitraje que usted ve de una manera tan pausada como desmotivado, como que ya está aburrido Melvin Matamoros para seguir arbitrando. Ustedes vieron el arbitraje que hizo ayer, daba hasta pereza cuando pitaba, pitaba con con una gran dejadez que en el pito y de repente cuando va a hacer la expulsión, si lo hace con gran, con gran, con grandes ganas de querer expulsar al jugador. Entonces son situaciones que uno se pregunta y quiero seguir dejando constancia. Yo creo que los árbitros de la comisión de arbitraje en Honduras está dirigida por gente correcta y honesta, pero que tiene que poner las barbas en remojo porque algo está pasando en el arbitraje de Honduras que se equivocan contra todos, menos contra la Olimpia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fútbol de Honduras? Bueno, si eso es la ley, hay que respetar la ley. Yo sí creo que algo está pasando y no es justo para la institución olimpista que los árbitros le arruinen los ganes a la Olimpia. De esa manera. Lo mismo pasó en Motagua Olimpia. Parece que hubo una una discordia en los ganes que hizo la Olimpia. Entonces hay que ver porque la misma institución olimpista debería estar preocupada que por qué le 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 arruinan los ganes, que no es justo para ellos porque han formado un gran plantel, tienen una gran dirección técnica, tienen tres jugadores por puesto que no merecen este tipo de ayudas que ellos pueden proponer el partido y salir adelante. Eso es definitivo. El problema está que nadie señala a los líneas y los culpables número uno en muchas de estas situaciones, en el 90 por ciento de los casos son los líneas. Los líneas, miren, yo de verdad yo estaba en frentecito, en palco del gol que hace Rosas y es increíble como el línea, el línea tuvo que haber tenido la misma vista que yo tuve porque yo estoy casi recto con él. Y cómo es posible que él se equivoque de esa manera? O sea, no entiendo eso, no entiendo cómo se puede equivocar. Si estoy viendo y bueno, yo más bien hasta abrazando a mi hijo estaba ya con el gol porque nunca yo siempre espero que el árbitro señale la abuela al centro. Pero como yo estaba seguro que había sido gol, no me fijé cuando el línea ya tiene levantada la bandera y es algo increíble. O sea que o el muchacho estaba queriendo que iba a contestar el celular o le pasó un mosquito por ahí o algo porque no teníamos la misma vista. Él y yo se lo digo con conocimiento de causa. Estoy enfrente de él y cómo él se pudo haber equivocado de esa manera. Y me dice mi hijo papá, me dice, pero si usted y yo vimos cómo él salió bien Rosas y fue un gol que hasta por hasta de cocina se lo hizo de una manera espectacular. Entonces yo pregunto si son honestos ellos, porque yo sigo creyendo que lo son, que no quieren dañar a nadie. Qué es lo que está pasando? Es desconcentración. Hay que hacerles un estudio psicológico. Hay que hacerles un polígrafo para ver si no siguen a determinado equipo y que el corazoncito hace que mantengan la bandera abajo, porque eso puede estar pasando también. Yo no fuera árbitro porque si no todos los partidos se los daría a la España. Eso es algo evidente. Entienden? O sea, eso está claro. Entonces hay que analizar y fíjense bien las palabras que estoy diciendo. Por qué no se equivocan contra Olimpia? Por qué Olimpia en todos los últimos cuatro partidos? Tienen esos 16 puntos están manchados. Algo está pasando ahí y no es culpa de la Olimpia. Es culpa que la comisión de arbitraje tiene que analizar qué es lo que está pasando. Señor, Melvin Matamoros no nos pitó el torneo pasado. Un penal legítimo contra Maratón. También yo estaba en esa área en el palco y no nos lo pitó Melvin Matamoros. Ya es recurrente el daño que le está haciendo a Real España. Melvin es recurrente, pero él porque estaba lejos de la jugada. Es un es un árbitro que ya está cansado, que ya está desmotivado. Si ha pitado lo más grande, ya yo creo que él debe dar un paso al lado, porque porque él, si él solito no se motiva con un partido de España Olimpia que cualquiera lo haría, que deje de seguirnos haciendo daño. Melvin Matamoros fue su daño. No nos deja trabajar tranquilos. Es una semana que pudimos haber trabajado tranquilos y él sigue afectando a Real España en este sentido. No, nosotros no. Nosotros no vamos. Es que miren, amigos, y hay que ser claros. El perjudicado de hoy es el beneficiado de mañana. Así es el arbitraje. Y hay que entenderlo porque ellos también son humanos, pero no permanente. No dos partidos seguidos, no tres partidos en donde nos afectan, donde nos dañan a nosotros. Entienden? Entonces no se puede hablar de ese sentido del perjudicado. Entonces no nos podemos meter con suspender a tal árbitro en decir tal cosa para otro, porque esos tiempos ya pasaron. Se supone que son más profesionales en este sentido. Se supone que son más profesionales en este sentido.